¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Es por que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rextran, es como siempre un videíto más al canal gente Y pues bueno, hoy ya salió la agenda semanal que vamos a ver y aparte otras sorpresitas que traigo en este video para que se vayan preparando Primero que nada gente, ya salió la agenda semanal, así que vamos a empezar a verla Aquí está, como salió primero la de inglés, pues vamos a mostrárselas Que dice, ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hay? Y pues bueno, vamos a empezar, primero que nada, mañana va un evento Fall Dead Will Cyber Bounty Hunters Donde vamos a poder conseguir al nuevo traje y la nueva arma, ya saben que eso va a ser en ruleta mágica Prácticamente, para traducirlo ruleta mágica, donde vamos a poder conseguir ese nuevo traje y la nueva arma AUG Después de eso señores, tenemos que va a haber descuento de invierno en la tienda del juego Así que para que se pongan trucha el día de mañana, me agrada, me agrada el día de mañana Se ve que se va a poner bueno También después sigue Emote Top Poop, hay un evento de emotes Y Mr. Wagger, y un descuento en la mascota de Mr. Wagger ¿Ok? Habrá que estarlo viendo ese día, ese creo que es el jueves El jueves habrá que esperarlo, ansiosamente porque se ve que va a estar bueno Ya después de eso, nos vamos para arriba Y el viernes llega el Weekend Runner, Weekend Runner ¿Ok? Habrá que esperarlo, no, pero espérense, solamente no es ese traje Porque ahorita tengo que mostrarles algo Ese traje va a salir el viernes junto a los puños azules ¡Sí! Se logró, se consiguió los puños azules con el nuevo traje ¡Ojo! Está bonito, está bonito Para el viernes, ¿eh? Recuerdenlo Esta semana se viene chetada, gente Se chetadiza Y el sábado, nueva incubadora Nueva incubadora, que miren nomás Qué bonita se ve la nueva incubadora Bellísima que se ve la nueva incubadora Con la Cosmic Bounty Hunters La que habíamos abierto en unos videos atrás Esta cajita que vienen con estas armas que están chetadillas Ahí para que lo esperen el sábado Ya después de eso nos vamos al domingo Y regresan los trajes estos de Mystery Shop Yo creo que va a ser un evento web El cual va a ser Tienda Misteriosa, ¿no? La Tienda Misteriosa Donde vamos a poder conseguir de nuevo todos estos trajes Que ya habían salido antes, ¿no? Que son como los signos de las cartas El trébol, el corazón, el diamante y así Entonces habrá que esperarlo Y ese mismo día Machete Topo ¿Qué es eso que sale ahí? ¿Qué es eso que sale ahí, raza? ¿Lo alcanzan? No sé ¿Es algo el machete? No lo sé Pero habrá que estarlo viendo Ahí sí me dejan los comentarios ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que ven ustedes? No sé qué es eso Machete Topo ¿Algún evento de recarga? ¿El machete? Creo, no sé Y va a salir otra cosa Que realmente no sé qué es lo que es Habrá que estarlo viendo ¿El qué día es? Es el domingo Y luego el martes No, ese era el lunes, perdón Ah, no, perdón Lo de el evento este De la Tienda Misteriosa Es el lunes El domingo no va a haber nada Y el martes Regresa la Wapun Royale El look royal de armas Con descuento de Thompson Ojo Ojo La nueva Thompson Que se viene para la look royal Y también Un evento de Ojo Eso es Tapabocas Ojo Gente Este Esta agenda semanal Sí se vino chida Sí se vino chida Entonces para que vayan viendo Evento de tapabocas Tapabocas Gente de pañuelos Algunos otros le dirán Mira nomás De bandanas De No, no Pues no sé cómo quieran decirla Hay muchas formas de decir el tapabocas Pero mira nomás Del paleacate No, están bonitos Están bonitos Pero antes de terminar el video Gente Porque ya vimos todo lo que se viene Ahí nomás las voy a poner así Rápido Para que le vuelvan a echar un ojón Este Pos Garena Ya nos mandó algo Para estarlo viendo Aquí Con ustedes Y pues vamos a mostrárselos Primero que nada Gente No sé Creo que es el 16 O el 18 No recuerdo bien Pero es cuando ya va a salir El nuevo personaje Cronos Y mira nomás Ya nos lo mandó Para estarlo probando Mira Nos lo equipamos Si es el personaje No, porque parecía Que me estaban dando un emoticón Un ícono Y también de eso Aparte de eso Gente Espérate Me lo equipé Ah sí Aquí está Ahí dalo Mira Espérate Personaje Y aquí le activamos todo con oro A ver Es el que te hace un escudo alrededor Gente Ok Y mira Le ponemos Este Activa La activa Ya Es activa la que trae él Este Aquí le ponemos Las normales que uso yo A ver Que serían A ver Esa Esa Y Por último Le pondríamos ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Tal vez Ojo Sí, la de hacker Podría ser Aquí lo subimos de nivel Vamos a subirlo Vamos a darle unos Siete mil Ya creo que con eso Ya Ya creo que ya puedo estarlo subiendo fácil Con eso se necesita quinientos Necesita T-300 Con eso se ocupa mil quinientos Con eso se ocupa dos mil quinientos Sí, mira Me iba a faltar No, me falta poquito Me faltan Me faltan Me faltan Cuatro mil Serían dos mil doscientos Dos mil ciento sesenta Pero como esto está súper Ah, mira Dos mil Dos Ah, mira Casi, casi Le atiné Es que se buguea Y aquí ya Ah, no Me falta ¿Cuánto? ¿Qué? Ah, no Tengo que darle el exacto de cuatro mil aquí Ahí está Ahí queda Perfecto Ahí está Y ya lo tenemos al máximo, gente Y el personaje con esto ya tiene seiscientos daños a los enemigos Bloquea seiscientos daños a los enemigos Se puede disparar enemigos desde adentro del campo de fuerza Y velocidad de movimiento aumenta en treinta por ciento Mientras la habilidad está activa Los aliados de adentro del campo de fuerza Obtienen quince por ciento de aumento de la velocidad Es de movimiento Duración de todos los efectos Nueve segundos Enfriamiento Cuarenta segundos Eso es lo que trae Eh, ya Bueno Si, ¿no? Si, exactamente es lo que trae ahorita Y, pues, este es el nuevo personaje Cronos Ya tenemos ahí a Cristiano Ronaldo A ver si no me meten copyright A ver si no me Ahí le ponemos así lo de Lo de los emotes Que le tape Porque me van a meter copy Y ahora Este Nos mandaron, señores, también Los puños de hielo Mira nomás Qué bonito Aquí lo vamos a obtener Y mira nomás lo que me están dando Crack El traje Corredor nocturno Que este es el que va a salir En unos días En esta agenda semanal Para que lo Estén visualizando Si es que les gusta Es un objeto raro Y lo vamos a Tuitear Para que se guarde Y le vamos a dar Ok, recuerden seguirme en Twitter Raza Porque allá siempre publico todo Y los puños de hielo Los puños de hielo Que le van a quedar a Cronos Excepcionales Excepcionalmente chilo Y este Aquí le damos Equipar rápido Mira nomás Nomás que No le hemos puesto el traje Porque el traje Está acá En paquetes Y el traje Aquí está Y se abre Para recibir el conjunto Corredor nocturno Aquí lo equipamos Se llama Corredor nocturno Y tenemos el cabello Medio raro Pero bueno Normalón Pero con aretes Y todo No sé cómo lo ven ustedes Tal vez el peinado No sea de mis favoritos Pero el traje Ah, está chido Y aparte Que le hay esa esencia De puños de hielo Por lo que Como se ven en los brazos Que se ve azul Peinado hacia atrás Dicen acá Acá dice Recorrer las carreteras Con estilo Este dice Legends azules Para correr Y por último Los zapatos Que combinan también Con el celeste Zapatos de deporte Con forros azules Y mira Creo que voy a quitarle El arma Vamos a quitar el arma Bueno acá me salen Los puños Mira O está en el lobby Eso es lo que quería Por eso les decía Les voy a quitar el arma Y aquí está Enfría los huesos De tu enemigo Y ahí ya te es Más chafachero Aquí lo que podría hacer Yo también Es cambiar la mascota Y ponerme Al águila Porque en el águila Tengo yo Esa skin Mira De hielo Que creo que todavía No ha salido Tengo entendido Ustedes díganme En el chat Ya salió El del águila Celeste Ese todavía no sale Entonces Traemos el del tiempo De fiemento De la habilidad activa Si vamos a dejarle Normalmente yo usaba Otra Yo usaba Es el de herrería Me gustaba mucho Entonces Este Aquí ya lo llamamos Ahí creo que se movió El wey Pero bueno Este Y ahí está gente Mira nada más Que combinación Todo de hielo Somos el atacante de hielo Y pues bueno gente Eso fue lo que salió El día de hoy Espero que les haya gustado El video Recuerden Romper ese botón De likes Activar la campanita Si son de youtube Pues ya saben Píquenle al botoncito rojo Para suscribirse Si son de facebook Activen la campanita Vayan a la página Y pongan ver primero Y si son de tiktok Gente ya saben Síganos 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 Para que no se pierdan Ninguno de estos Contenidos Que les traigo Siempre trayéndoles Todas las novedades Mira nada más Que chulada Que bonito Que se ve Hermoso Pero bueno gente Que tengan un excelente día Y los veo el ratón Ah no Se me olvidó decirles gente Voy a estar regalando Puños de fuego Y el traje este nuevo Lo voy a estar regalando No sé Hoy que sale A ver Espérate La agenda semanal Hoy sale Los voy a estar regalando Mañana El martes Perdón Martes Es miércoles Lo voy a estar regalando Es Miércoles El jueves Voy a estar diciendo Directo en la noche El jueves Ahí Que no hay tanto Que hacer ahí Entonces el jueves Voy a estar los regalando Para que se pongan trucha No se pegan los directos Activen la campanita Para que se vean el traje nuevo Y los puños de fuego nuevo Ya saben Los quiero Se cuidan Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye